¡Bienvenidos al programa de La Pelota Loca! ¡Uuuh! ¡Entremos en calor! ¡Sí! ¡Salta! ¡Salta! Hoy les voy a presentar el color de la felicidad y de la luz del sol. ¡El sol! ¡Me llamaban! ¡Sí, Rey Sol! ¡Dinos cuál es tu color favorito! ¡Oh, claro! Es un color primario, el de la alegría. Mi color favorito es el amarillo. ¡Sí, amarillo! Esta sensación es amarillo, un buen melocuptón. Amarillo es. Amarillo es. Amarillo es. ¡Suscríbete! Y más y más. ¡Guau! Rey Sol, ¿nos prestas una de tus varitas mágicas para pintar todo el mundo de amarillo? ¡Claro que sí! ¡Por el poder del sol! ¡Que el lorito se vuelva amarillo! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Rey Sol, danos varitas a todos! ¡Yo quiero pintar todo de amarillo! ¡Yo quiero una mamá amarilla! ¡Yo quiero un helado amarillo! Ya que los pollitos se pusieron a jugar, me tengo que ir porque... ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy amarilla! ¡Oye! ¿Tú también quieres jugar? Entonces, toma tus colores y pinta el mundo de amarillo. ¡Nos veremos en el próximo programa! ¡Adiós! ¡Ay! ¿Quién me presta una varita? ¡Yo también quiero pintar! Yo soy tu amiga y todo lo sé El 1, 2, 3 y el ABC Y si lo quieres aprender ¡Nos veremos otra vez!